El objetivo de este año es darle como un retoque o realce a los procesos del carnaval novembrino y mostrar que nosotros somos potencia en lo que son las comparsas a nivel regional. Entonces vamos a empezar este año mostrando todos los procesos artísticos y culturales que está trabajando la Casa de la Cultura el día 27 en las horas de la noche como una forma de apertura a lo que es el cumpleaños de Turbo. Este recorrido se va a hacer desde el Salto de Somo por las principales calles del municipio de Turbo hasta llegar a la plazoleta y hacer un acto cultural ahí. El día 28 a las 5 de la madrugada vamos a hacer una alborada con tres chirimías con el objetivo es invitar a la comunidad a participar en este evento pero que no lo hagan con motos, sino a pie donde la gente disfrute lo que es la caminata y también este proceso importante y que es de gran tradición en el municipio. A las 7 de la mañana vamos a hacer la Santa Misa, la Eucaristía en torno al cumpleaños de Turbo en Nuestra Señora del Carmen. A las 9 de la mañana vamos a hacer el gran desfile por las principales calles del municipio de Turbo y inicia en el Santo Siomo y termina en el Estadio JJ Trelles. Luego de eso vamos a hacer un concurso de bandas donde vamos a mostrar las diferentes bandas que hay en la localidad y termina a la inicial, a las 7 de la noche, lo que es la gran fiesta por Turbo en el mismo estadio JJ Trelles. ¡Gracias!